Hola, bienvenidos. Si no me conoces, me llamo Alyssa y soy la gringa más chingona de los Estados Unidos. Ok, hoy quiero hablar de algo que me hace reír. Hay muchas personas que miran mis videos y me dejan comentarios diciendo que no soy gringa. Soy 100% pinche gringa. Yo nací en Estados Unidos, en New Jersey. Mis papás nacieron también en Estados Unidos. Mis abuelos también nacieron en los Estados Unidos. Hasta mis bisabuelos y antes, por parte de mi mamá, nacieron en los Estados Unidos. Y por parte de mi papá, mis bisabuelos eran de Rusia. Pero yo nací en Estados Unidos. Soy 100% pinche gringa. Pero hay muchas personas que piensan que miento, no sé, miento para vistas en YouTube, no sé. Que no soy gringa de verdad. Voy a leer esos comentarios hoy. Ok. Tu acento suena falso. No creo que eres gringa. Sí, soy gringa. ¡Acento fingido! ¡Ella no es gringa! Ah, sí, soy gringa. Y sí, este es mi acento cuando hablo español. Esta mujer no es gringa. Ella parece ser de Slovania o de algún país slávico. Su acento también le delata. ¡Ella no es gringa! Ah, no soy slávica. Soy 100% de Estados Unidos. Ok. Están más güeritas en mi pueblo allá en Michoacán. Esta gringa no más píntale el pelo de negro y se le acaba la gringa. Mi cabello natural es rubia. Ok, soy rubia, me lo pinto rojo. Soy 100% gringa. Ok, y este es el comentario, mi comentario favorita. Que dice que no soy gringa. No creo. No creo que seas gringa de verdad. Ok, y yo le pregunté, um, ¿por qué dices eso, amigo? ¿Por qué no piensas que soy gringa de verdad? Y me contestó, Suenas como los actores de Teleriza cuando su papel es de gringo, o sea, mal actuado. Todo lo hablas fluidito en español. Hasta pronuncias bien el R y el R. Y los modismos no te fallan. No hablas nadita con faltas de ortografía. Ortografía. Um, gracias. Eso es algo bueno para mí. Um, yo sé que no hablo perfectamente, pero sí soy gringa. Y aprendí español cuando yo ya era grande. Aprendí un poco en escuela cuando tenía como 13, 14 años. Y un poco más en escuela después. Y hice un video sobre eso, ¿ok? Lo voy a poner abajo. Como aprendí español. Ok, y si todavía no me crees que soy gringa. Ok, mira, aquí tengo mi pasaporte de los Estados Unidos. Ok, no quiero mostrar mi nombre completo y todos mis datos. Pero es mi pasaporte. Y si todavía no me crees, no sé qué decirte, ¿ok? Mira, Estados Unidos. Ok, y si todavía no me crees que soy pinche gringa americana. Voy a hablar en inglés para la gente que comprenda en inglés. Ok, I was born in New Jersey. I was born in the United States. I was born in New Jersey. Listen to my accent. I'm from the United States. Um, no sé qué más decir, ok? Pero eso me hace reír mucho, ¿ok? Piensan que no soy gringa. ¿Para qué voy a mentir? ¿Para vistas? Yo no necesito mentir para vistas, ¿ok? No seas celoso que no necesito mentir para que crezca mi canal, ¿ok? Ok, soy esa pinche gringa. 100% gringa. Mira mis videos. Déjame comentarios buenos y malos. Déjame más comentarios diciendo que no soy gringa para que puedo hacer otro video, ¿ok? Pero me gustan más los comentarios buenos. Y leo 100% de los comentarios. Solo que no puedo responder a todos los comentarios. Porque hay muchos. Pero leo todos los comentarios. Ok, miro todos mis videos. Adiós.